Las penas por maltrato animal se duplicarán para llegar a la privación de la libertad de uno a cuatro años, más multas, afirmó la diputada Daniela de los Santos en el segundo foro animalista, concientización y cuidado de los animales. Reconoció que las sanciones no son la solución, pero sí es importante inhibir el maltrato animal porque está demostrado que quien maltrata a un animal puede violentar a un ser humano, y por eso, pese a las críticas por ocuparse de estos temas, cuando se logró castigar con prisión de uno a dos años, ahora impulsará la duplicidad de la sanción. Nos comprometimos, junto con la Fiscalía, de incrementar las penas, hace unos años penalizamos el maltrato animal en Michoacán, para ser específicos en 2014, y en ese entonces la pena era de uno a cuatro años, uno a dos años, perdón, de prisión, o multas, y hemos decidido incrementarlas al doble de uno a cuatro años de prisión. Sabemos que esto no es la solución, pero sí es importante que inhiba el que alguna persona se atreva a maltratar a un animal. En el foro, los protagonistas fueron alumnos de la Facultad de Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que exhibieron seis videoclips sobre el maltrato animal, desde golpes y falta de agua y comida, o alimentos que les hacen daño, como las golosinas que consumen los humanos. Recomendaciones para adquirir los utensilios básicos cuando se decide adquirir una mascota y claridad en su servicio médico, alimentación adecuada e higiene, así como evitar dar como regalo a una mascota a niños sin la corresponsabilidad de un adulto, fueron los temas abordados por los futuros médicos veterinarios. La directora de la Facultad de Veterinaria y Zotecnia, Norma Avilés, reconoció el trabajo de los estudiantes y la apertura de la 75ª legislatura, porque eventos como el foro son de utilidad para la formación de los futuros médicos veterinarios. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, cuadratina al aire.